¡Norma! 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 ¡Chato! ¡Te quiere! ¡Norma! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Norma! ¡I love you! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Bayani? ¿Estás listo? ¡Sí, con el otro! ¿Lótra dentro? ¡No, no, no! ¡Empos te caías parecido! ¡Pero esto es chino! ¡Norma! 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 ¡No, no, no! Esa es Michael Jackson Jr. Michael Jackson es lo colombiano. Para que no le salga, para que no le salga. No, ahora que ahorita ya se puede regalárselo. ¡Máleselo muy bien! ¿Y pasa? ¿Me está? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!